Ya estamos de regreso en Mañanero Sub, matinal, saludos a todas las fanáticas de Nano Sterns, tranquila, chinguillas. Dije que no la había conocido, no lo conocía, todo bien con Nano Sterns, bacán. ¿Creesíamos lo mejor? Que no, por supuesto, que va a triunfar. Pero ya estamos en reuniones de brujas, señoras y señores, con Patricia Ketlund, porque queremos saber cómo le va a ir a los artistas en este festival, y además porque hoy día es un día muy especial, Alejandra. Sí, hoy día comienza, hoy día es el año nuevo chino, comienza la cabra. Cabra de madera, ¿no? Cabra de madera, vamos a estar hablando de todo, de todo, pero, Pati, queremos partir preguntándote y tratando de ver cómo le va a ir a la única mujer en nuestro festival de viña, a nuestra Nicole, señores y señores, que sube después de que en el año 96 estuvo presente en el festival, actuando, y iba más o menos su show, iba bastante correcto, pero la cortan abruptamente el escenario, ¿por qué? Porque no estaba marcando rating. ¡Uuuh! Así, así tal cual. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sí, por favor, Patricia, está Patricia con su puro, que saca sus cenizas. Estamos hablando de Nicole. ¿Cómo le va a ir a Nicole, la única mujer presente en este festival de viña del mar 2015? Ya. El puro está muy bonito, ¿cierto? La verdad es que... Bien disparejo. Disparejo y negro. ¿Y eso qué significa? ¡Ay! Está muy incumplente. Ya, Nicole va a pasar sin pena ni gloria por este festival. Es lo que dice el puro. ¡Guau! ¿En serio? Aquí no es una ciencia exacta como las matemáticas, pero lo que dice la ceniza y dice el puro es que sin pena ni gloria. Ella no provoca rechazo ni tampoco furor. Perfecto. Va a recibir premios, pero va a hacer un mero trámite. O sea, va a hacer un show parejito como usted. Plana, neutra. O sea, comecito. ¿Ale dio un esclavo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora, ¿ella puede revertir esta situación? ¿Qué es lo que dice el puro? No, no lo puede revertir. No lo puede revertir. Tú, Julita, me estás pidiendo vaticinio. Sí, claro. Vaticinio es que pasa sin pena ni gloria, que recibe premios, que todo. Pero como dice Ale, es como fome, como plana, como... ¿A dónde el puro, dónde nos muestra eso? Para que le expliquemos un poco al público que no es... Es que, ¿cómo te voy a explicar? Ahí se puso negro y se ve como diluido, ¿no es cierto? Como abierto. Ajá, sí. Está compacto. A ver, igual tendría que leer las cenizas y me dan tiempo, pero se están volando. Ay, no se están volando. Sí, un poco tal vez. Sí, no está muy fácil. Ya, mira, ahí cayó, sin que yo le hiciera nada, cayó una... Uy, cayó, sí. Una mota, sí. Sí, ya, se está quemando. Ya, no, no, no le va bien. No le va bien, eso significa... O sea, pero recibe premios, es como que pasa, pasa nomás, pasas. Ni la va a marcar su carrera, esta participación en la Quinta Vergara. Esto puede ser como que la reconozcan, que le den un premio, no sé, pero... No la revienta. No la revienta, no la lleva. No la revienta. Y no puede cambiarlo porque es el destino tal como nos contaba Pati, esto no se puede cambiar según lo que dice el puro. Es que no te expliqué, no es una esencia exacta, pero eso es lo que está diciendo. En estos momentos. En estos momentos el puro. El que la lleva, y que siempre la lleva, o por lo menos ya ha sido tremendamente exitoso en todas sus participaciones en la Quinta Vergara, y te quiero preguntar si esta oportunidad va a pasar lo mismo, es con Ricardo Arjona. Tienes que esperar un poquito porque estamos... Tienes que fumar la patria antes, mientras cambiamos de personaje estamos... Mientras tanto Andrés Sely dice que le van a dar las gaviotas de platino, no hay otra gaviotas. Pero este año no hay antorcha, ¿no? No hay antorcha. No hay antorcha, claro. Se va a extrañar la antorcha. Mira, a Arjona le va a ir relativamente bien. No sé si me entienda la palabra relativa. Relativamente bien. Porque él tiene su público, ¿viste? Está parejito el puro. Sí. Está parejito, ¿no? Como se le fue la Alente. La Alente me parece un poco... Está parejito. Sí. Él ha perdido bastante fans, bastante público, dice. No sé si lo puedo decir en televisión, pero el hecho de que sea un golpeador de mujeres... ¡Ay! O que se la haya... ¡Listado! Sí, es así. Es así. No, es así. Es así. El puro lo dijo. El puro lo dice. Oye, y lo que dice entonces que va a ser una buena presentación, pero no va a ser el exitazo del festival. El exitazo, no. Y además, ¿usted sabe que si empezamos a hablar de Arjona... ¡No! 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 Oye, no me toquen a Arjona. Usted es de las que cree que cuando se habla de Arjona o bien Arjona tiembla. Sí. ¿De verdad? O no solamente tiembla, sino que es una influencia de energía mala. O sea, dieta. Es dieta. Yo no lo dije, ¿ah? Muy bien, maestra. Sí. Muy bien, maestra. Y lo dice el puro. Y lo dice, el puro lo confía. Pero, o sea, ¿de verdad Arjona ha venido... Es dieta. ...88 veces a nuestro país fácilmente y no la ha pasado a su visita fácilmente. No, pero te digo, es como tiene influencia, como él puede tener buena vibra. Buena energía. O tú. Él tiene mala energía. Y eso va a ir el ADN de las personas, no sencillamente que le... Absolutamente. Entonces el puro nos dice que no va a ser una actuación del lumbrante. Pero tiene sus fans. Claro, tiene muchas fans. La Camila. Yo, súper fieles. Que me van a salir a pegar con carteles. Y fans que van a estar, es que ya agotaron la entrada. La entrada. Fans que van a estar ese día, efectivamente. Ahora, te quiero preguntar por León Murillo, humorista, que según hemos sabido, enfrenta por primera vez la Quinta Vergara. De verdad, no sé mucho de Murillo, si me tienen que dejar a que el puro un poquito más si hay tiempo. Claro. Sí, déjame más. Había que decir que León Murillo, todo el último tiempo, ha dado unas declaraciones en las que se ha mostrado muy nervioso. Anoche puntualmente en Televisión salió el noticiero central diciendo que había hecho de todo, que le decían que si era reiki, hacía reiki, que hace muchos días no verme bien, que cualquier consejo que le sirviera o que le dieran lo practicaba. Y yo creo que él solo tiene que confiar en su talento y salir relajadito y olvidarse los nervios y nunca dudar de por qué llegó a la Quinta Vergara. Él hace un tremendo show de stand-up comedy. ¿Qué dice el puro? ¿Algo le pasa? Se está desarmando. ¿Qué significa eso, Patti? ¿Al león Murillo o qué? Tranquilo, tranquilo. No, dice que no se preocupe, León. León, tranquilo. No significa nada que el puro se esté desarmando en este momento. Al león no se lo come el monstruo. No se lo come. No se lo come. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Para el otro lado. Y tú ahí al último, Patti. No se lo come el monstruo. Pero tanto también. Veo, chiquilla. Es que ya nos da la pena porque su sensación era como ya de derrotado máximo. Claro, sentimos que él como que se siente derrotado y como que no... Pero mandémosle energía positiva. Mandémosle energía positiva. Ya. Boom, boom. Boom, 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 boom. El puro dice que no se lo come el monstruo. ¿Qué dice el puro que no se lo come? ¿Pero va a ser un éxito o lo logra dominar y plano? Oh, eso no me gustó. ¿Se le queda un pedazo acá? ¿No lo significa? Nada. Ah, ya. Nada, pues, Julia, ya. Julia, no significa nada que se desarme. Ya lo dijo. Está súper oscurito, ¿no? Mira, no logra dominar al público, él. Lo logra dominar. Lo logra dominar. Lo logra dominar. No sé si la gente le siente compasión, ¿eh? Ay. Quizá lo ha logrado con las declaraciones que tenía. Como que yo no conozco nada de él. La verdad, estoy solamente viendo el puro. Si tú me dices quién es, no tengo idea. Dice que ha pasado una vida mala, o sea, no... Y que ahora va a recibir como una recompensa o una cosa. Fue muy difícil, él efectivamente tuvo un tiempo que tuvo que dormir en la costa central. De cuando recién llegó a nuestro... a Santiago. Así que vamos, Leo Murillo, usted puede. Arturo Ruiz Tagle, ¿qué pasa? El otro humorista. Ay, lo he visto, pero usted... Que dijo que si lo pifiaban iba a estar en una actitud tremendamente rockera. Claro, como que iba a disfrutar. Iba a disfrutar. Las pifias, claro. Disfrutar como un rockstar, así como. Claro, pero él iba a seguir con su show porque tenía cuentas que pagar y ahí le encontró toda la razón. O sea, si ya está en Viña... Mira, que pise el escenario para él significa... Que ya ganó las lucas, pero no se trata de eso. Pues se trata de hacerla bien para que durante años lo llamen y que se... Pero ese caracteriza por siempre estar súper desafiante como con el público. Como que les da lo mismo si lo pifian o no. Pasó el otro día. ¿Cómo va el puro con Arturo Ruiz Tagle, Patricia? Pero se le falta un poco más. Le falta un poco. Ay, ay, ay. Está mirando, está mirando. Ay, no se ve bueno. Sal, sal. Perdón, permiso, esto no siento verlo. ¿Algo le se le pega? No, pero qué ves, sí, que ves figuras. Tienes que decir, usted que las sabe todas. Mire. Yo casi lo que estoy viendo es un gesto de amargura, así como casi una sonrisa invertida. ¿Y no ves como unos cachitos de arriba? Los cachitos que se forman ahí, con la apertura en medio de la ceniza misma. Sí, sí. Así, así. ¿Y qué significa eso? Va a tener problemas con el público, claro. Va a tener problemas. A pesar que él interactúa con el público, pero va a tener como... Mira, pues ahí está claro. Interactúa de mala manera. A ver, amigos míos, por favor, señor director, ¿podemos mostrar la cámara? Porque aquí claramente, muéstralo para el lado de ellos, se ve la formación de la ceniza con dos cachos bastante grandes. Mira. Así como casi... Mira, mira. ¿Quieren un poquito? ¿Un poquito más? Un poquito. ¿Quieren un para el otro lado? Para el otro lado, para el otro lado. Ahí está. Ahí se ve. Ahí están los cachitos. De veras. Esos dos cachitos. Casi así como así. Ya, hay problemas. Así. Hay problemas. Hay problemas. ¿Y con el público directamente? ¿Y con quién más? ¿Le va a ver o le va mal? ¿O le va mal? ¿Puede revertir ese problema? Yo creo que va a salir como agrosa, pero va a tener... Él no la va a reventar. Perfecto. Ya. Y puede que tenga que ver, obviamente, con su personalidad, ¿o no? Su personalidad. Confrontacional, digamos, con el público. Pero sigue, fíjate. ¿Se sigue acentuando? Sí, yo, el público, tú sabes. Pero el público se lo come o lo deja hacer su show. Y cobrar el cheque como el cheque. Lo deja... No, el cheque lo va a cobrar igual. Sí, porque... No, eso no, el puro. El cheque lo cobra igual. Te digo, yo creo que igual pasa la prueba, pero va a tener suspicias por ahí. Va a estar difícil. Va a estar difícil. Va a estar complejo el escenario. Hasta el momento, ¿va a ser el que más complejo le va a tocar? ¿De los que hemos visto? ¿Es que hemos visto a dónde más? No, por Nicole. Nicole. Ah, pero de los amoristas me refería. ¿Sí? Sí, porque todo es como que pasan de curso. Y aquí, digamos, como menos que raspar. Está más difícil. Menos que raspar. Aquí yo le tengo fe. Y quiero saber tu opinión en el puro. Noche de brujas. Vamos, noche de brujas. Vamos, pónganlo. Esta me gusta. Mira y baila. Baila la módica en el puro. Le hace. ¡De brujas! Ya, amiga, amiga, ¿qué está apareciendo? A ver. Noche de brujas. Yo le tengo fe a este. Igual. Yo le tengo que ir muy bien. Yo, sin ser experto en ninguna de las masias, creo que el puro va a hablar en positivo. ¡Ay! ¡Cállate que no! No me ayudes. Así, ayúdeme a mirar las figuritas, pero no me... no me... no influya. Vamos, canela, te trajiste. No, la revienta. ¡La revienta! ¡Sí! ¡El puro arda! ¡La revienta! Mira, perfecto. No, salieron los cachos. Perfecto. ¿Por qué la revienta? ¿Qué es lo que se ve en el puro? O sea, salieron una fresita. No sé si te fijaste como chispitas. Exactamente. Esas chispitas dicen que... Del éxito. Manifestación de barullo, de antorcha. O sea, que van a brillar, van a brillar en la Quinta Vergara. ¡Qué notable esto! Quiero hacer el amor. No, le está bien. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que dentro de las distintas mansias el puro es una de las más respetadas y más precisas? La tabaco mancia. La tabaco mancia, sí. Absolutamente. Ahora, ¿me puedo salir del libreto y preguntarte por otra persona? Pues sálgase. Ay, ay, ay. ¿Ya se salió? Pues dígame. No, pues... No, dígame, dígame, dígame. Carolina de Moras. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Quién va, Juan? Carolina de Moras. Ay, churra. El puro se va a manifestar sobre el desempeño de Carolina de Moras sobre el escenario. Salfa, ¿qué ves? ¿Qué es ese cono, esa forma? No, 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 no. Como piramide que se encuentra arriba. ¿Qué? Una figura que no se había visto antes, así que está como en puntita. ¿Quiere decir quizás un camino empinado? O una corona. O éxito. O un éxito. Pero ustedes no me dicen. Ay, perdón. Ay, que estamos demasiado ansiosas. Ansiosas. Perdón, perdón, sí. Ay, gente. No, a ella le va bien. Le va bien. Le va bien. Sí, ha llegado. Ahí está. Una línea hacia arriba. Exactamente. Una línea hacia arriba. Una sola, ¿cierto? Una sola. Sí. Una sola. Patricia, te queremos agradecer por haber estado esta mañana, de verdad. Estuvo muy bueno, no, a Clara. Gracias. Mucho encantario. ¡Vamos!